Es que la fe es un filtro para todo lo malo de nuestras vidas. Escucha bien, la fe es lo único que impide que el hombre caído se dé rienda suelta a todo lo que este mundo también caído y pervertido le ofrece. La fe, la fe. En primera de Juan, por ejemplo, dice que la fe es lo que vence al mundo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es la salvación? Nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, Jesús en Nicodemo. Si no nace de nuevo, no dice si no haces buena obra, si no sos bien portado, si no tenés buena educación. No, si no nace de nuevo, si no eres una nueva criatura, no puedes ser salvo. Y aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias. 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 Gracias.